Con ustedes, su majestad, Academia de Baile, Champal Explosion, bienvenidos, nosotros, aquí iniciamos. 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia. Cálida inocencia, faltas en mi boca, que sin querer te nombra, y escribiré mi historia, con la palabra gloria. Porque aquí a tu lado, la mañana se ilumina, la verdad y la mentira, serían la gloria. Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, quédame en tu fuego. Púntale la nieve, que congela mi pecho, te espero en gloria. ¡Gracias! 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 Creo que ya es tiempo de comer un psiquiatra. Lo dejaron en mi casa y me trajeron que se arrastran Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta, viento adorno, se casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, ya no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mi, ya no me mi Ya no me mire más los pierdes, no, no No, 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 no estoy loca Tengo unos zapatos viejos y no los quiero tirar Aunque tienen agujeros, los aprecio de verdad Ellos son mi historia, mi pena y mi gloria Son mi personalidad Donde quiera que los llevo Llaman mucho la atención Quizás porque algunos dedos Se me salen de emoción Que andan por banquetas, ya sin agujetas Lejos va a salir al sol Son patos viejos Ver tus ojos en par Son patos viejos Casanotas Casanotas Que en rosacos y revenzones Si que me han quedado mal Pues con tantos pisos pone Es difícil caminar Los tiro y me enojo Luego los recojo No los puedo abandonar Son patos viejos Qué hermoso Qué hermoso para Los zapatos viejos Que apagosas Que apagosas Que apagosas Que apagosas Let the attack begin. Let the attack begin. The firm impact of your hands No sobrevivió my precaution. In the recount of the years Me sale cediendo tantísimo amor Que no puedo creer en lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? No, 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 no puedo reponerme De ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me gusta en el infierno Oh, no, oh, no, oh, 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 oh con besarme anillo mágico dame poder y un arco iris de fuerza para vencer me pondré en la piel camuflaje de mujer esconderte a la que siempre se porta muy bien a mi voz pasional y ahora sí a portarme mal me despeino con el viento acelero voy sin planos por las calles de la ciudad la noche a veces me quiero cuando me desconoce pero vale riesgo por esos momentos de los que luego yo ya ni me acuerdo y es que la noche tiene sus rincones para los amantes donde se confunden algunos buccianes que si me persiguen me de acuerdo a paz luego se lo acelero voy sin planos por las calles de la ciudad de la ciudad de la ciudad me dijiste que me querías yo nunca dije que te pertenecía y ni con flores ni frases bonitas ni en que seas chico de los que son caritas no se puede no no se puede no comprarme a engañar a mi corazón comprarme fechas para el montón si me quieres pruébamelo 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 si me quieres pruébamelo tú te pensaste tú te pensaste que yo caería como una tonta inocente y suicida y ni controles ni frases bonitas ni aunque seas chico de los que son caritas no se puede no no se puede no no se puede no comprarme a engañar a mi corazón comprarme fechas para el montón si me quieres pruébamelo 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 si me quieres pruébamelo pero pruébamelo bien porque yo soy diferente porque soy original yo soy de las que lo mueven de las que nada detienen la casa de llegar tú piensas que yo me muero sin ti que desde que huiste la paso llorando sin ti y crees que amor no podré seguir estoy deprimida desde tu partida y yo la paso bailando cantando olorando tanto sin ti y tú estás imaginando que paso mis noches se envela muriendo por ti y yo la paso bailando amando mi libertad ya sin ti y cuando recuerdo tu nombre y tus besos me río de ti cacarón 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 que empiece la película de nuestras vidas cacarón cacarón con una historia con una historia que ponga la piel chinita y en cámara lenta otra es tanta bella cena en la que hacemos el amor super tallera nominada por su trama caminando por la alfombra rangelín son una sombra y en medio de aplausos voy a recoger el Oscar gracias gracias tú no te llamas Oscar que te vas una vez más pero esta vez si será de verdad ahora yo te pido saques tus cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás eres tú el que decía amaremos era yo el que llego a adorarte ahora te hay que contar mil cosas que seré la mala de la historia habla 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 de mí habla 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 de mí de mí de mí di lo que quieras habla de mí sigue mis pasos que llegan para ti di lo que quieras habla de mí que todo sepa lo que hay dentro de ti vuelve de terca una leyenda es a la que los que como tú le llaman de más voy a ser esa ya no la buena pensando lo que de ti ya nada traía más habla habla de mí habla habla de mí de mí de mí de mí de mí de mí no Mis labios ya no se abren por ti Y si me juras que mueres por mi Que no sean promesas Nadie sabe que pierde hasta que otro me basta Soy irreverente y pacificador Una máquina sexy también una señora Este pedacito es lo que se tiene jodido Te creías, vende y me quedaste tan cortito Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Soy tan innovadora y también conservadora Y a veces inocente, ahora que mejor te mientes Casi soy tu flora pero me volví una fiera Tú querías domarme pero todo dio la vuelta Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Tú eres solo lo que tú querías ser Y me solté el cabello Me vestí de reír a ver tu celda Con esta tinta y era fe Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura Era de lantejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos siempre verán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos corren vida pero al final Pero al final, pero al final Pero al final, todos me amarán Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tal Con este pinte y era fe Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y me miran la noche ya no era oscura Era de lantejuelas Venga, venga, nos aplausos Señoras y señores Señoras y señores Feliz hermoso Hasta la próxima Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¡Gracias!